En este caso, en el plano político, al menos 25 dirigentes del PLD han renunciado de esa organización por descontentos internos, según las cartas de dimisión que presentan a la dirección morada. El más reciente que se fue de las filas del PLD fue el exsenador de la provincia de Hermanas Mirabal, Luis René Canaán. Julio Caravallo nos dice qué opinan los peledeístas. En lo que va de 2023, alrededor de 100 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han dividido de la organización opositora. Y solo en el mes de marzo, van 25. La semana pasada, en Barahona, 16 presentaron cartas de renuncias. Entre ellos, habían miembros del Comité Central, regidores y otros militantes. En Padre Las Casas, el alcalde y su equipo dimitió. Este lunes, se dio a conocer la salida del exsenador Luis René Canaán, de la provincia Hermanas Mirabal. Realmente, se ha ido esa persona apreciada por nosotros, de manera particular, pero vienen otros. En las misivas de dimisión, el motivo tiene un común denominador. El descontento por el grupismo, la mística que se ha perdido, y ahora no se han tomado en cuenta por el comando de campaña. Nosotros no queremos, ni deseamos, que ningún compañero abandone la organización. A nosotros no nos detiene, ni nos amilana, ni nos afecta. Los que renuncian del PLD, no van a la fuerza del pueblo, sino al PRM, que para los morados, es porque son comprados por el oficialismo. Denuncia que rechazan los funcionarios. Lo que pasa es que a veces, la gente cree que el otro está haciendo lo que él hizo. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá este martes a las 10 de la mañana. Julio Caravaggio, Noticias S&N, esta noche. La agudizada escasez de agua y aumentan los gastos de los residentes en sectores como Pantoja, Los Alcarrizos y Herrera, quienes mientras esperan con ansias la distribución del líquido por parte de la CAS, se ven obligados a comprarlo regularmente para mantener la higiene. Ese capellán con la historia. Mientras le agradecía a Dios ponerle clientes en su camino para trabajos informales de herrería, donde reside en el sector La Redención en Pantoja, el señor Santo Camilo nos explica cómo ha hecho para poder costear los 12 mil pesos que paga de casa la comida de su familia, además de dar 300 pesos casi diarios para comprar tanques de agua desde hace más de dos meses. La vida es difícil, pero yo digo que el señor provea uno de todo. Yo salgo ahora a la calle, a veces no tengo ni un precio, el señor busca el método, sí, me ayuda, yo es bueno. Los vecinos del señor Collado, conscientes de la sequía, también contaron que cada día se les hace más difícil comprar el necesario líquido, mientras esperan que los camiones cisterna de la CAS vayan en su auxilio. Apuestan a la solidaridad de quienes tienen a su alrededor envueltos en dudas sobre dónde se suplen los que venden en medio de la crisis. Yo sé que hay sequía, pero ¿dónde llenan esos camiones que venden a diario? Pues yo compro un camión en 1.600 pesos, pequeño, entre tres personas lo compramos. Si nos rinde, pero que a veces hay vecinos que se le acaban el agua y no, no me entiendo, no le puede pasar la manguera, pero la habitación está mal, ya son dos meses y pico sin agua. Los consultados esperan que las autoridades mejoren su estrategia para distribuir el agua por la sequía y les brinden el apoyo que necesitan. Sabemos que hay sequía, pero aunque sea una vez a la semana que nos manden el agua, pues no se conforma, pero totalmente en cero nos conviene así. Por los estragos que ha causado la sequía en barrio de los Alcarrizos, propietarios de plantas purificadoras de agua, ven oportunidades de negocio y se preparan para expandir sus servicios y ofrecer al detalle el líquido para uso personal y doméstico. Para brindarle tanques a la gente, salir en la aguaguita a venderle tanques, el agua, porque la sequía está fuerte, fuerte. Según la dirección de comunicaciones de la casa, este día unos 100 camiones distribuían agua en horas de la mañana en los Alcarrizos, Herrera y otros sectores de Santo Domingo Oeste, así como en Capotillo y otras demarcaciones. Jaycee Capellán, Noticias S.N. Seguimos con el tema porque el suministro del agua a través de los acueductos bajo la responsabilidad del INAPA también ha sido reaccionado o racionado, mejor dicho, como medida preventiva. Así lo dio a conocer este lunes el director de la dependencia gubernamental, Wellington Arnott, quien llamó a la población a hacer conciencia y no desperdiciar el líquido. Ahora, en este tiempo de sequía, andar con el carro sucio es un aporte a cuidar el agua. Siéntase bien si usted anda con su carro sucio y eso tenemos que comunicarle. Ustedes, los jóvenes, tienen que hacerlo, que todos pongamos nuestro granito de arena para que cuidemos el agua, que no desperdiciemos el agua. El funcionario se refirió al tema al verificar los trabajos de saneamiento del río Arroyo Gurabo en Santiago, que en su primera fase se...